Bueno, para este aniversario que es el 29 de abril, no organizaron nada. Este año sería una salvedad. No, organizado concretamente no. Nosotros lo que sí queremos ese día es, de alguna manera, homenajear a las personas que nos visitan con distintas acciones comerciales. Y también, bueno, rescatar y revalorizar a nuestros socios. Así que no hay un evento puntual, digamos, que uno diga, bueno, si durante el año vamos a ir haciendo distintas acciones que tienen que ver con estos 105 años de la agrícola. Pero el día 29, concretamente, va a haber acciones comerciales que, insisto, tienen que ver con las distintas secciones donde de pronto habrá algunos descuentos especiales, algunas promociones especiales, que entendemos va a valer la pena que nuestros socios y nuestros clientes se acerquen a las distintas áreas de la agrícola. Bueno, ¿cómo va el año lo que es la construcción? Ya hay gran parte de avance. Sí, en lo que es construcción tenemos varias puertas abiertas. Una es, voy a empezar por la más sencilla, una es una ampliación de 1.600 metros cuadrados en el corralón de la agrícola, que es un depósito que estamos haciendo, que estamos, en dos meses esa obra se va a terminar, eso nos va a permitir un mejor acondicionamiento, todos los chapas, hierros, y todo lo que tenga que ver con corralón en sí, que ese está en donde estaba la fábrica de alimentos balanceados anteriormente, donde está nuestro corralón, ¿no? Así que eso nos va a permitir un mejor manejo del corralón. Después, la obra de Valle María, que era una obra que estaba todavía sin terminar en cuanto al depósito, estamos, esta semana que pasó, trasladamos todo lo que es insumos, ya sea semilla, fertilizantes y agroquímicos, a todo el complejo del agrícola. Así que eso ya está también terminada, esa obra. Y la obra más compleja, que es nuestro supermercado integral y ferretería y electrodomésticos, estamos con un avance importantísimo, pero estamos, como yo digo, este año, estamos en la parte más neurálgica. ¿Por qué? Porque estamos en el centro, ese centro de la U que llamamos, nosotros tenemos, el supermercado futuro es un rectángulo, hoy estamos en la U de ese rectángulo, en el centro de la U de ese rectángulo, donde estaba todo lo que era perecederos y depósitos, eso fue reubicado, entonces nos quedó la posibilidad de trabajar en este centro, este centro de la U, estamos con un subsuelo de 500 metros cuadrados, estamos con el nivel 0 de 900 metros cuadrados y un primer piso de 700 metros cuadrados. Eso todo se está haciendo junto, entonces esto estimamos que para mayo, perdón, junio, los primeros días de junio, el primer quinceme de junio, vamos a estar también con algunas obras muy especiales, porque esto funciona así, hay una obra, una constructora de Crespo, que es la que nos ha estado haciendo toda esta obra, esa constructora hace una parte de la obra, pero la obra del suelo y el techo del subsuelo, el techo del primer nivel y todos los laterales, son hechos por una empresa pretensa, entonces durante unos 20 días vamos a estar con grúas y todo esto haciendo esa instalación que es importantísima, porque esta constructura local, que es la constructora de Wagner Construcciones, hace el piso, toda la excavación está haciendo de esos 500 metros de subsuelo y está haciendo todo lo encadenado, las columnas que son de una magnitud muy considerable y también tenemos que pensar en esto. Al estar bajando para trabajar en el subsuelo tenemos las napas bastante arriba, entonces se hace debajo del piso toda una serie de entramados de todo ese agua de las napas para que no haya filtración, entonces todo eso hay que hacerlo debajo, todo es un proceso que lleva tiempo, lleva análisis, pero bueno, eso está todo ya ordenado, los pasos para seguir y en eso se está, así que bueno, es neurálgico por eso, porque está en el centro, entorpecemos a la gente, detrás de las chapas hay todo un mundo especial, ustedes verán las chapas y detrás de las chapas hay todo un mundo especial, que estamos con el subsuelo trabajando. Pero de todas maneras nosotros entendemos que junio va a ser un poco traumático en esa cuestión por esta empresa que va a venir a hacer las instalaciones y el tiempo lo permite, pero después para noviembre entendemos que vamos a estar terminando con el subsuelo y el nivel cero. También queríamos comentarles, y eso nos va a permitir que uno vea el rectángulo que es tan tonelamos, también queríamos comentarles que la rampa mecánica también está, ya digamos fue aprobada la de Jai, está digamos en unos 50 o 60 días estará esa rampa para que la podamos instalar. Esa rampa nos va a permitir aprovechar un nivel uno que hoy no lo estamos aprovechando porque no teníamos esa rampa adecuada, así que eso hubo que importarla de Alemania y todo esto lleva tiempo. En Argentina no se hacen esas rampas, entonces tuvimos que importarla y tuvimos muchas demoras en la autorización para importación, pero bueno, hoy está en marcha eso. ¡Gracias!